mis queridos amigos que tal como están que alegría tener la ocasión de llegar a cada uno de ustedes que Dios y la Virgen les bendigan hoy día martes 12 de enero la iglesia nos propone meditar el evangelio de San Marcos 1 21 al 28 y dice así en aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar los oyentes quedaron asombrados de sus palabras pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret has venido a acabar con nosotros ya sé quién eres el santo de Dios Jesús le ordenó cállate y sal de él el espíritu inmundo sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido salió de él todos quedaron estupefactos y se preguntaban qué es esto qué nueva doctrina es esta este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen y muy pronto se extendió su fama por toda galilea palabra del señor ahora cristófere está tomando fotos y con una mano pidiendo chiste chiste y ahora les cuento que no hay un solo cristófere están aquí dos cristóferes bueno para la gente que primera vez ve el vídeo cristófere es el joven que nos ayuda que nos hagan la edición de vídeos y hay un amiguito también que ha venido que se llama cristófere así que ya tengo un público de dos va creciendo va creciendo el público va creciendo el público no pero en youtube si está creciendo el público bien ahora ya pedido de los dos cristófere es vamos a voy a contar el chiste para qué chiste es un cuento un cuento dice que había una abuela cangreja no ahora sí hablando de de abuela les cueste si es chiste de no del chiste de la abuela le voy a contar dice que un niño le decía a la empleada abuela abue abuelita abue y él la mamá le dice por qué le dices a la empleada abuela abuelita abue porque le dices así a mi papá le dice mamacita el papá le decía claro del niño entiende si es su mamá de su abuela el papá le dice bueno ahora sí vamos al cuento que les iba a contar de la abuela cangreja sé que había una abuela cangreja que siempre le reclamaba a su nietecita le decía por qué andas de costado debes andar de frente como todos los animalitos y entonces la abuelita la nietecita le dice ay abuelita a ver enséñame a caminar de frente como todos los animalitos entonces la abuelita la abuela cangreja ay no hijita ya no te voy a poder enseñar porque mi osteoporosis no me lo permite la osteoporosis y sabemos que no era la osteoporosis sino que ella también caminaba de costado caminaba de costado las cangrejos caminan de costado a veces queremos que camine de frente los demás pero nosotros caminamos de costado y entonces dice el evangelio que acabo de proclamar que la gente se quedaba asombrada de su enseñanza porque enseñaba con autoridad y nos preguntamos de dónde le brota esa autoridad de esa enseñanza con autoridad no precisamente de su coherencia de vida jesús era coherente entre lo que pensaba lo que sentía lo que decía y lo que hacía no entonces es la coherencia vamos a analizar el evangelio dice en aquel tiempo se hallaba jesús en cafarnaúm cafarnaúm era la capital de de esa región de galilea era una ciudad importante donde había mucha gente iban era con un paso ahí no entonces y allá está el señor en cafarnaúm y el sábado fue la sinagoga la sinagoga era el lugar de culto de los judíos la sinagoga no era un templo no era un templo la sinagoga era un lugar religioso no el en los judíos solamente tenían un solo templo el templo de jerusalén el templo estaba asociado con los sacrificios y recién he visto una una serie de justamente madrid magdalena y ahí hay muchos errores no y un y un error es eso precisamente que hacían sacrificios y no los sacrificios únicamente se hacían en el templo entonces y el la sinagoga era un lugar donde se reunían para meditar la palabra no era un lugar de de adoración de culto pero no era propiamente una sustitución del tema no sustitución la palabra no sé si está bien del templo no no era entonces pero era un lugar donde se reunían los judíos para orar para meditar la palabra y jesús va a ese lugar como de costumbre y dice que se puso a enseñar que recuerden que jesús no era un sacerdote nosotros decimos ya la carta de los hebreos ve a jesús como sacerdote pero en el mundo judío sería un laico no 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 pertenecía a la clase sacerdotal ni tampoco pertenecía a la clase de los fariseos no que eran los doctores de la ley era un laico y y también los laicos podían enseñar no entonces pues los se puso a enseñar que enseñó el evangelio no lo dice en este caso los oyentes quedaron asombrados de sus palabras entonces cómo sería escuchar las palabras de cristo no se quedan asombrada esa gente aunque después lo van a rechazar algunos pero tenía su palabra tenía poder entonces los oyentes quedaron asombrados sus palabras pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y ahora nos preguntamos cómo enseñaban los escribas los escribas enseñaban con hipocresía el señor le dice en la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos y letrados hagan lo que les digan pero no hagan lo que hacen porque no hacen lo que dicen parece un trabalenguas no hagan lo que les dicen pero no hagan lo que hacen porque no hacen lo que dicen ellos lean fardos pesados los colocan sobre los hombres los demás pero no mueven ni un solo dedo no luego también dice les gusta ocupar los primeros asientos en la sinagoga los puestos de honor en los banquetes y andar con ropas ampulosas por allá por la calle para que le hagan reverencia y le digan maestro maestro entonces eran figuretis eran figuretis y cristo me dice me está señalando me dice que soy figuretis que creen ustedes no no soy figuretis que barbaridad cristo más respetancia digo más respeto que barbaridad entonces andaban con ropa ampulosa para que les digan maestros buscaban los primeros asientos y no hacían lo que decían eran hipócritas en el fondo no eso es así eran los fariseos los escribas entonces enseñaba con autoridad y no como los escribas como los escribas los escribas eran hipócritas y buscaban simplemente eran figuretis yo recuerdo un caso de un joven que le tenía mucha rabia a su papá le tenía mucha rabia mucha mucha cólera mucha bronca y le tenía bronca por una razón muy sencilla precisamente porque el papá era bastante hipócrita no era coherente con lo que decía como la abuela cangreja entonces ellos tenían en el frigider tenían el agua en una botella para tomar entonces el chiquillo abría el frigider y tomaba el agua y tomaba el agua pico de botella y cuando el papá lo encontraba muchacho de mierda cuando a veces te he dicho le maltrataba pero a él no le molestaba que el papá le maltratara le pegara sino lo que le molestaba era que el papá si era hipócrita porque él si tomaba cogía la botella y tomaba el agua pico de botella si quiere enseñar a su hijo pues que sea entonces que él saque la botella y lo ponga un vaso y tome del vaso no entonces de esa manera es coherente Jesús precisamente tenía autoridad enseñaba con autoridad porque era coherente vamos a pedirle en este día al Señor para que nos conceda la gracia de ser coherentes con lo que pensamos decimos hacemos y con lo que enseñamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén queridos amigos les recuerdo que visiten mi canal Padre Walter Malca motivador donde encontrarán mis videos motivacionales suscríbanse activen la opción de la campanita y en este canal también suscríbanse en este canal Padre Walter Malca donde en este canal solamente esto meditamos el evangelio diario el evangelio de cada día suscríbanse también en este canal y activen la opción de la campanita y si desean recibir mis mensajes por whatsapp escríbanme al más 51 95 55 0 96 95 el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo escienda sobre ustedes y les acompaña siempre que Dios les bendiga la Virgen les acompañe y tengan un lindo día ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera! ¿Estás angustiado triste y deprimido? participa en los talleres semillas de esperanza y ¡cambia tu vida!